Después de la muerte del rey Aqab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Balzebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbe, ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay dios en Israel? ¿Por qué recurren a Balzebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitir el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Y ellos contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor, ¿acaso no hay dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Balzebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso? Preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbé, exclamó el rey. Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, Hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruye a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruye a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió a un capitán con 50 hombres. Pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó, hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del señor dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías dijo al rey, esto dice el señor. ¿Por qué enviaste mensajeros a Balzebub, dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió como el señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando el señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el señor me dijo que fuera Jerico. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jerico. Después el grupo de profetas de Jerico se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Cincuenta hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, padre mío, padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el espíritu del señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que el avergonzado finalmente aceptó. Está bien, les dijo, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron Elías durante tres días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran? Preguntó. Cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó la sal y dijo, esto dice el señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo, gritaban. Vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del señor. Entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a cuarenta y dos de ellos. De ahí Eliseo se fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año dieciocho del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria doce años. Joram hizo lo malo a los ojos del señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de cien mil corderos y la lana de cien mil carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se reveló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demorar, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha revelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió, por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. ¿Qué camino tomaremos? Joram contestó, atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días. Pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora? clamó el rey de Israel. El señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey de Josafat de Judá preguntó, ¿Acaso no hay ningún profeta del señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Zafat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que los reyes de Israel, Judá y Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme? preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, no. ¿Acaso no ha sido el señor quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió, tan cierto como que el señor todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del señor vino sobre Eliseo, quien dijo, esto dice el señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el señor, porque él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los Moabitas se enteraron de que los tres ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían de edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua, de tal forma que a los Moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. Es sangre, exclamaban. Seguro los tres ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Sin embargo, cuando los Moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que se encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kir Arecet, con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con ondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero, al trono y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierre la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Zunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. Después cada vez que él pasaba por ahí se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Zunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, Dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó Eliseo le dijo a Giesi, Dile, Agradecemos tu amable interés por nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y lo dejó ahí. Después le envió un mensaje a su esposo, mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? preguntó él. No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella dijo, no importa. Entonces sencilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el Monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi, mira, ahí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala. Está muy angustiada, pero el señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer uno o dos bocados gritaron, hombre de Dios, este guisado está envenenado. Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, tráiganme un poco de harina. Entonces le arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal, Salisa, le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y veinte panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? exclamó el sirviente. ¿Alimentar a cien personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor lo había prometido.